La humanidad desarrolló un criterio feroz, rápido, creciente de invasión del territorio. Las ciudades invaden los territorios impunemente. Allí donde había huertas, allí donde había frutales, allí donde había paisajes maravillosos, áreas protegidas, la ciudad crece, 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 crece sin concierto. Y la planificación tradicional no ha logrado solucionar este tema. Bueno, mientras tanto lo que yo propongo es que en lugar de invadir territorios, la humanidad, esto es un pensamiento global, no es solamente para acá, tiene que aprender a promover el buen uso del territorio, haciendo que las ciudades sean más compactas, más dedicadas a los nuevos conocimientos y no tanto a la industria pesada, metalúrgica, sucia, contaminante. Para eso entonces es una nueva política de planificación del uso del suelo y del ordenamiento del territorio. Pasar de invadir el territorio a promover el territorio y hacer entonces que las ciudades sean más compactas. Esto es esencial, ahora paso a lo local, para el área en que estamos. Porque aquí, tanto Paraná como Santa Fe, tienen ya límites muy claros de crecimiento urbano y se están volcando ya como una presa fácil hacia todo el valle de inundación. Esto es peligrosísimo, no solamente para la región, sino para el país y el mundo. La Cuenca del Plata, el río Paraná, no puede sufrir ese tipo de intromisiones de una urbanización descontrolada. Entonces, la propuesta es trabajar conjuntamente Paraná-Santa Fe, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos en hacer de este valle de inundación una reserva natural, cultural, de valor internacional y que le ponga a las dos ciudades otro tipo de crecimiento urbano. Lo que no funciona, porque es absolutamente insustentable en lo económico, social y ambiental es la dispersión urbana de bajísima densidad. Y sobre todo cuando esta después se tira encima del agua, que es lo que rodea a esta isla que es Santa Fe, se tira encima del agua provocando los peores desastres. Y cuando avanza sobre el delta, sobre las islas. Así que la ciudad compacta es una ciudad donde todos los ciudadanos, a mil metros de su casa, tendrían que tener todos los servicios. Desde un hospital, una universidad, la plaza pública, la escuela, el centro. Cuando eso no sucede, eso es una ciudad insustentable para la propia vida de los ciudadanos. Nosotros hablamos más de proyectar, proyectar ambientes es el título de este encuentro. El ambiente hemos descubierto, la humanidad ha descubierto un poco tardíamente que es importantísimo para la vida. Pero esos ambientes no solamente son para mirar, son para proyectarlos en función de mejores producciones con base orgánica, en función de mejor turismo, en función de mejor conocimiento. Esto de proyectar, proyectar, planificar, hay una distinción tecnológica que no importa mucho en este caso, pero proyectar, planificar es la herramienta que dispone el hombre, la sociedad humana, para mejorar su relación con la naturaleza.